La torre del reloj. Aguanta, Ashley. Respeto su fuerza de voluntad, señor Kennedy. Sin embargo, me temo que se acabó. ¡Expulsad al intruso! ¡Mierda! Agarradlo, oh señor. Quedan vivos. ¡Muera! ¡Mierda! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! Un ascensor. Qué amable es. No os rendís, ¿verdad? No os rendís, no os rendís. 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 No os rendís. No os rendís. No os rendís, no os rendís. ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Qué estúpido, señor Kennedy. Habiendo sido bendecido con la gracia. Hablas demasiado, no os rendís, no os rendís. 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 ¡He he 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 he. Jejeje. Permítame enseñarle. El poder que mi señor me ha otorgado. ¡El poder de Dios! Todo está listo para el último acto. No es usted más que un extremismo, señor Keneke. Así que no se emocione. Su mejor escena ya ha terminado. No me metas en tu mierda, Delion. Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? Improvisen. ¿Qué pasa con los enemigos? ¿Qué pasa con los enemigos? ¡Ah! 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 ¡Ahora transición para ver que no hay lugar! Baila o muere, como desees. Cualquiera de los dos me puede. ¿Me estás desafiando? ¡Farcy! ¡No es el gusano! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!